Creo que ya no me quieres, ya no noto ni amor ni cariño Ya ni me miras en las mañanas, me duele mucho cariño El sol ya ni siquiera aparece, la luna de infeliz ya ni crece Me siento triste muy solo, yo te amo de todos modos Llorando no se puede vivir, con penas no es posible existir Hoy me falta hasta tu piel, yo solo intento sobrevivir Cuando llamo no respondes, si te busco no te encuentro Tu silencio es tan tremendo, me está matando aquí dentro Si te cansaste de mi, que puede ser, no te preocupes por mi Me cuidaré, nunca corté tus libertades Ojalá te encuentres, perfectas amistades Llorando no se puede vivir, con penas no es posible existir Hoy me falta hasta tu piel, solo intento sobrevivir